Agrupación Joven Difícil es ya continuar así Esta timidez ya no cabe en mí Quisiera perder el miedo de hablar Yo siempre te amé, debo confesar Muero de tristeza cuando tú te escondes Me lleva las ganas de gritar tu nombre Más que mi locura eres mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenerte a mi lado, esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Difícil es ya Continuar así Esta timidez ya no cabe en mí Quisiera perder el miedo de hablar Yo siempre te amé, debo confesar Muero de tristeza cuando tú te escondes Me lleva las ganas de gritar tu nombre Más que mi locura eres mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenerte a mi lado, esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo CC por Antarctica Films Argentina